Amor A pesar de tu traición Yo te seguiría Y extrañando Cada día más Escucha Y no somos poblanos Ni mucho menos chilandos Pero que chingos tocamos ¡Cumbia! María es mi mujer Solo con ella vivo la felicidad Y sé que nunca nadie más podría amarte Y que la quiero en verdad Por eso mamá Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo que amaste Puedo pedir Si soy feliz Soy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Si yo estimaré Si yo estimaré Si yo estimaré Si estoy viviendo por ti Y eso se va Hasta la Unión Americana ¿Con quién? Y eso se va Vaya patrocito María es mi mujer Solo con ella vivo la felicidad Y sé que nunca nadie más podría amarte Porque la quiero en verdad Porque la quiero en verdad Por eso María Por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo que amaste Puedo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Si yo estimaré Si yo estimaré Si estoy viviendo por ti ¡Suscríbete al canal!